Hola que tal aventureros, como estáis? Bienvenidos a un vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas 19 de agosto, sábado, bueno ayer hubo una nota que quiero leerla para todos vosotros y que si queréis dejar algún comentario, pues bueno Carta a los aventureros sobre las actualizaciones de contenido, vale? Es una carta interesante que podemos ya mirar un poco de fechas y demás Vamos a leerla Muchos de nuestros aventureros de consola y comunidad se han estado preguntando sobre el próximo programa de actualización de contenido Especialmente las actualizaciones de Maewo, Awakening y Mystic, vale? Por lo tanto Del caballo, sí, del caballo místico Por lo tanto nos gustaría tomarnos un tiempo para abordar la situación actual y la agenda a través de esta nota GM La actualización, bueno, de la Tierra del Alba Se lanzó Black Desert Consolas el 26 de julio, miércoles Anteriormente mencionamos que esta región presenta contenido nuevo que brinda más historias orientadas a las escenas y estilos de combate únicos Para proporcionar el mejor entorno del juego se necesita mucho tiempo y un trabajo de optimización continuo Para cumplir nuestra promesa de entrega de contenido lo más rápido posible el equipo ha estado trabajando diligentemente Vale, sin embargo A jugar por nuestro ritmo actual Esperamos que el periodo de optimización continúe esta septiembre Por lo tanto Lamentamos informarle que nuestro cronograma de lanzamiento planificado para el contenido en cuestión se ha retrasado Planeemos lanzar las actualizaciones de My Awakening y el Olcaballo Mystic Tan pronto como nuestro equipo sienta que el proceso de optimización ha alcanzado los niveles apropiados Nuestro objetivo actual es el mantenimiento del 4 de octubre O sea, no sería en septiembre, sería primeros de octubre 4 de octubre También hemos recibido muchas preguntas sobre la fecha de lanzamiento del contenido adicional Karanda y Kutum, vale Dichas actualizaciones también están vinculadas a la financiación del proceso de optimización Que implica adquirir suficiente memoria para el hardware Asimismo, las fechas de lanzamiento de estos también se ajustarán De acuerdo con el proceso de optimización Además de la optimización También estamos trabajando para mejorar una variedad de contenidos y actividades en el juego Para estar más en sintonía con una plataforma de consola y una base de jugadores Un ejemplo de esto son los cambios recientes en Garmouth Sí, a través de esta actualización del 9 de agosto Aumentamos la tasa de aparición de Garmouth Sí, de acuerdo Así como reducimos la salud y demás Y con la esperanza de hacer que la lucha contra ese jefe sea más accesible para todos los aventureros Del mismo modo estamos trabajando para que los materiales de mejora sean más accesibles a través del juego También mencionamos durante la última gala Que hemos estado trabajando para mejorar los ajustes preestablecidos del menú Sí, y donde hay interfaz de usuarios y alguna cosa que iban a añadir y demás Por lo que humildemente le pedimos paciencia con estos cambios en la calidad de vida de las profesiones Vale, también Estamos seguros de que tendrá más preguntas sobre el contenido futuro Sí, no dice nada referente, bueno, ahora hablamos Tenga la seguridad de que nos tomamos el tiempo para revisar todos los comentarios que nos envían a través de nuestros canales oficiales Los tickets, página web, discord Estamos escuchando y continuaremos esforzándonos para hacer una mejor experiencia para todos nuestros aventureros de consola Gracias por su amor y apoyo a Black Desert Hasta aquí la nota de los GM Comentan 4 o 5 cositas que están trabajando en vez de llegar en septiembre Llegaría en octubre, el 4 de octubre No comentan, bueno, sí, vale, el tema de Karanda y Kutu y demás los ajustes La Maywe, Weking, etc, etc, vale Hay 4 o 5 cositas que llegarían a esa fecha O están trabajando para llegar a esa fecha No comentan nada sobre el territorio de nieve y todo lo que conlleve con ese territorio de nieve No comentan absolutamente nada Alguna optimización más que pueda venir, algún arreglo más Sí, el tema de los ajustes, el tema del menú y la interfaz, es verdad Que en la gana lo comentaron, algunos ajustes y cosas que podrían llegar Sí, que podría meter el menú familiar, podemos meterlo Y luego algunos ajustes en el interfaz, el menú de... Sí, podríamos meter, me acuerdo yo perfectamente que lo dijeron en el menú Que podríamos meter algunos productos que no estaban para activarlos y demás Hasta aquí el vídeo, decirme qué opináis Retraso, en principio, bueno, espero que ya que no viene en septiembre Venga, pues, ese primeros De 4 de octubre, 1 de octubre 4 de octubre ya vendría ese contenido Y de aquí a allá, pues nada Eventos, algunas cositas puntuales y demás Finales de septiembre que acaba el... No han dicho nada de la temporada, en principio es la fecha establecida Y no han dicho nada del territorio de nieve y todo lo que conlleva, ¿no? El tema del contenido que sabemos lo que hay ahí De momento estamos locos con lo que tenemos Tampoco han dicho nada de lo que falta del territorio nuevo Quizás si pueda llegar Ya que dicen que está llegando, que llegó el contenido de la tira de la alba Bueno, espero que... Se me dice el tiempo para una utilización continua Espero que sí que pueda llegar, por ejemplo, la zona de caza y el fósil franco tirador, ¿vale? Que es lo que quedaría de esa zona, si no recuerdo, ¿vale? Sí que quedan otros contenidos, pero bueno, en principio es lo que tenemos Un abrazo, si queréis comentar, escribir, cualquier cosa Si no seguís el canal, ya estáis tardando A esta, la mejor comunidad de BlackTeser Consolas Nos vemos pronto con más directos, más vídeos Adiós, adiós, chao ¡Gracias!